Con tan solo 12 años, Laura Martínez logró coronarse bicampeona de judo en los pasados Juegos Nacionales de esta disciplina. Me sentí muy orgullosa porque siento que me merezco mucho la medalla nacional, ya que me esforcé mucho lo de la dieta y lo de los entrenamientos. Sanda Trujillo asegura que todo el sacrificio que hace como madre soltera se ve retribuido con la felicidad que siente con cada logro de su hija. Para mí es lo máximo que sentir que mi hija ha avanzado bastante en este deporte. Tras ganar los pasados nacionales, Laura cumplió su sueño de clasificarse a los Panamericanos de Judo, sueño que se vio frustrado porque la Liga Vallecaucana y la Federación no tramitaron el aval para participar en este evento internacional. Me sentí muy triste el día sábado que me dijeron porque pues ya teníamos todo, ya íbamos a comprar el pasaporte, la maleta, bueno ya íbamos a comprar todo y pues me llegó una gran decepción y pues lloré. Lloró mucho y pues es muy triste porque pues en todo el esfuerzo que se hace y a la final ni siquiera le dan una explicación de qué pasó, entonces es muy triste. Pese al dolor que sintió Laura el no poder viajar a los Panamericanos realizados en República Dominicana, sigue soñando con ratificarse como una de las mejores yudokas del país y algún día una de las mejores del mundo. Quiero llegar a ser como Yuri Alvear, quiero estar en los Olímpicos y ganar medalla de oro. Gracias. 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 Gracias.